¿Qué tal chicos? Les habla Maedren, y hoy les vengo a mostrar el nuevo personaje en el que estoy trabajando actualmente. Realmente comencé a subir este nuevo personaje intentando crear una build de Able Toxic Burst, y a pesar de que las interacciones funcionaron como esperaba, mantener el sustain habría sido todo un reto, así que decidí reciclar el personaje, cosa que no es muy difícil ya que las builds enfocadas en maná son bastante versátiles, y después de un buen rato estar experimentando llegué a la idea que les voy a presentar. Se trata de una necromancer con Indigon y Forbidden Raid, este sería el core de la build, pero realmente tiene muchas sinergias e interacciones interesantes. Primero que nada al apilar maná me permite utilizar Mind Over Matter y Agnostic como mecánicas defensivas, y esto le viene excelente ya que Forbidden Raid nos causa daño cada vez que lo utilizamos, y con estas dos keystone eso deja de ser un problema siempre y cuando tengamos maná disponible. Para solucionar la parte de esos posibles problemas de maná regen, decidí ir Necromancer en lugar de Hierophant por Essence of Glutton, que nos proporciona una gran cantidad de flat maná regen siempre que nuestro personaje esté rodeado de cuerpos, y un extra de regeneración al consumir un cuerpo. Esto hace un combo perfecto con Mistress of Sacrifice, ya que al usar un offering tendríamos sus beneficios además de un extra de maná regen, y también afecta a Plaguebringer, que nos daría extra daño y AOE. El offering que utilizo es Bone Offering, que junto a la keystone Glancing Blows eleva mi capacidad de bloqueo al máximo. Con este combo podemos bloquear parte del daño que Forbidden Raid nos causa al utilizarlo, y si lo combinamos con un escudo que recupere maná al bloquear, nuestro sustain de maná aumenta considerablemente. Pero es importante que sigamos recibiendo daño, ya que de eso depende la última parte de nuestra build. Para aprovechar al máximo las mecánicas e incluso las negativas, decidí añadir unos cuantos setups de Cast When Damage Taken, así cada vez que utilicemos Forbidden Raid también utilizaremos todas y cada una de las habilidades en dichos triggers. Por ejemplo, uno de mis setups es Cast When Damage Taken Level 1, Desecrate, Spell Cascade y Bone Offering. Con este setup al utilizar Forbidden Raid mi personaje instantáneamente se cubre de cuerpos y utiliza Bone Offering para tomar ventaja de su ascendancy y llevar su capacidad de bloqueo al máximo. Si eres un jugador algo experimentado, notarás que realmente necesitarías lanzar dos veces ese trigger para que Bone Offering funcionara, así que para ello utilizamos un Leash en nuestro Forbidden Raid. De esta manera, con un solo cast de nuestro spell, se lanza varias veces seguidas, activando ambos spells en nuestro trigger. Solo ten en cuenta que cada uno de estos casteos le causará daño a nuestro personaje. Esto me lleva al siguiente trigger, que de momento sigo experimentando pero estoy utilizando Despair. En esta ocasión la gema de Cast When Damage Taken puede ser de un nivel un poco más alto, de esta manera haremos proc de la maldición con un mejor nivel. Pero eso depende de varias cosas. Primero, de qué tan frecuentemente querramos que arroje la maldición. Si lo ponemos en un trigger de nivel bajo, podría ser en cada uno de los casteos, pero sería una maldición más débil. Al mismo tiempo, depende de cuánto daño tome nuestro personaje con cada castillo de Forbidden Raid. Por ejemplo, si estás utilizando Divine Flesh y tienes tu resistencia al máximo, el daño sería ínfimo y los procs serían mucho menos frecuentes. Y solo para aclararlo en caso de que no lo sepas, no importa si el daño lo estás tomando en la vida o en el maná a causa de Mind Over Matter. A Cast When Damage Taken no le importa siempre y cuando tomes ese daño. Y esto nos lleva a nuestro siguiente trigger, que es ni más ni menos que un segundo setup de Forbidden Raid. De momento lo estoy utilizando en un nivel bajo, así que cada vez que utilizamos nuestra habilidad primaria, este setup se activa y lanza un montón de proyectiles. Como mencioné antes, el nivel del setup puede aumentar dependiendo cuánto daño tome nuestro personaje. Si queremos que tome más daño, podemos reducir un poco nuestra resistencia al caos o aumentar los sellos de nuestro Unleash. Y bueno, sin duda es interesante que puedas tomar ventaja de la parte negativa de Forbidden Raid, pero eso no es todo, pues la cereza del pastel es el Indigon, ya que en este parche de 3.15, los triggers como Cast When Damage Taken ahora cuestan mana. Eso significa que ese mana extra que consumen los triggers te ayuda a acumular spell damage con el Indigon. Además, como los triggers ahora consumen mana, puedes tener Arcane Surge en uno de esos setups secundarios si así lo deseas. Y sí, eso también afecta a Archmage. No estoy utilizando Archmage actualmente, lo estoy utilizando, pero combinado con Indigon, la verdad es que el consumo de mana es demasiado alto, y por separado, Indigon tiene mejores resultados en mi opinión. No descarto volver a utilizarlo, esta build aún está en construcción y necesito pasarla al Path of Building para calcular mejor las cosas y tomar algunas decisiones. Así que en cuanto tenga un Pace Bean disponible, lo compartiré. Probablemente puedas tomar esta misma idea y adaptarla a otras versiones, como un Hierophant con Ivory Tower y Energy Shield en lugar de vida. Eso ya depende de cada uno. También podrías utilizar un Roomies y usar otro Offering en su lugar. Hay muchas posibilidades que necesito explorar. Y bueno, esa es la idea general o el concepto de la build, espero que les guste. Seguiré subiendo el personaje y veamos a ver qué tal funciona. Aún sigo jugando con mi build de Spectral Helix en caso de que te lo preguntes. Sigo avanzando en el Atlas, ya corrí algunos mapas de Tier 16 y se siente bastante bien. Aún puedo mejorar algunas cosas, así que pueden esperar un video pronto. Y pues eso es todo por el momento, cualquier sugerencia es bienvenida. Sé que no será tan fuerte como los Totems, pero la verdad es que el estilo de juego con Totems o Minions no es muy de mi agrado. Así que si a ti tampoco te gustan, pero quieres probar la skill, pues aquí hay una opción. Considera suscribirte si te gusta mi contenido. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo video.